Con resultados positivos como alterista, logrando medallas en la Universidad Nacional, ahora como entrenadora y esperando obtener preseas, Ana Cristina Huesca ayuda a clasificar a varios deportistas a la fase nacional de Juegos con ADE. Me siento muy entusiasmada porque es la primera vez que llevo cuatro atletas a los Juegos Nacionales. Van muy fuerte, dos de ellas pueden agarrar medallas, las otras son apenas de su primer año en Juegos Nacionales y espero tener buenos resultados con ellas. Sintiéndose contenta por compartir sus conocimientos e invitando a practicar alguna disciplina, Huesca Pérez resaltó la importancia de hacerlo por el bien de la salud, ya que se vive un excelente ambiente deportivo. Me siento muy contenta y muy satisfecha porque tanto como atleta como entrenadora están dando frutos en este deporte. Pues que se aniben, la verdad el ambiente deportivo es muy bonito, te hace sentir muchas emociones, tanto enojos, tristezas, pero es muy emocionante y que se anime. Por último mencionó que las fechas para la fase nacional en la disciplina de halterofilia son del 3 al 9 de julio en Hermosillo, Sonora. Para RTV Más Deportes, Edgar del Ángel.